Es una campaña fundamentalmente de vídeos, pero también de materiales escritos, y la idea es denunciar al mundo, a Estados Unidos y a la Unión Europea, que Cuba está incluida en una lista de países patrificadores de terrorismo. Una lista que ha sido realizada unilateralmente por los Estados Unidos y no tiene ningún carácter legal ni base legal admisible. Estando en esta lista, a Cuba le causan muchos daños económicos a la isla, que son, que influyen todavía más contra el bloqueo genocida que está impuesto desde hace más de 60 años. La campaña, como decíamos, consiste fundamentalmente en realizar una serie de vídeos, 500 voces por Cuba. Los vídeos serían como máximo de 60 segundos y sería que compañeros y compañeras de organizaciones, artistas, cantantes, toda gente que defienda la revolución cubana, haga un pequeño vídeo exponiendo por qué Cuba tiene que salir de esa lista o por qué daños materiales y políticos le están afectando a la isla. Este es el inicio de campaña, es una pequeña presentación y la idea es que todas las organizaciones del Estado se involucren en esta campaña, haciendo uno o varios vídeos por organización o a nivel personal. Hemos hecho la presentación de una campaña que se titula 500 voces por Cuba y que tiene como objetivo fundamental mostrar testimonios en favor de la salida de Cuba de la lista de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Esta lista existe desde 1979. Es una lista que publicó la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de América con la pretensión de criminalizar a una serie de países para poner en marcha ese ciclo tenebroso de criminalizar, aislar y destruir. Esa lista hay que conocer que tiene un carácter absolutamente ilegítimo y legal. No corresponde al derecho internacional, no corresponde a la Carta de Naciones Unidas, corresponde simplemente al intento de Estados Unidos de hacer presión sobre países a los que quiere dominar. Es arbitraria porque tampoco presenta pruebas que fehacientemente puedan servir como testimonio para declarar a un país terrorista. De tal manera que esa lista de entrada no debiera de existir y mucho menos Cuba formar parte de ella. Cuba ha demostrado a lo largo de su historia, de toda la historia revolucionaria, que no ha cometido en ningún caso actos de terrorismo. Ha sido víctima de esos casos de terrorismo en toda una serie de actos criminales directos, además de todo aquello que ha hecho sufrir y padecer al pueblo cubano con el bloqueo. Lo que pretende la lista es tener las manos abiertas para, una vez declaradas, poder llevar a cabo todo tipo de sanciones y todo tipo de vetos a cualquier actividad y en cualquier aspecto de la vida cubana. Tanto en el comercio, en la economía, en las finanzas, en la cultura, en la academia, en la investigación, en fin, cortar todos los lazos, todas las conexiones para que de ese modo Cuba quede totalmente aislada. Por eso, en este momento, sacar a Cuba de esa lista es un objetivo prioritario, es un objetivo fundamental. Por eso, queremos que de aquí a los próximos dos meses, todos los que se sientan comprometidos por la causa cubana, todos los que se sientan conmovidos por la situación del pueblo cubano bajo el bloqueo y bajo la declaración de país promotor del terrorismo, se pronuncien en contra de esa situación. Se pronuncien a favor de la solidaridad, a favor del internacionalismo, a favor de su cultura, de sus estudiantes, de sus médicos, de su sanidad, para poder liberarlos del yugo que supone estar bajo la presión de esa lista y que Cuba de verdad pueda avanzar libre y sin trabas en esta situación en la que está viviendo. Por tanto, pedimos una vez más que expreséis esa adhesión, esa solidaridad y vuestro deseo de que Cuba sea eliminada en vídeos cortos que planteen directamente esa necesidad. Por la sanidad pública en Cuba, estoy por Cuba. Por su educación, estoy por Cuba. Por su solidaridad, estoy con Cuba y todo aquello que se os ocurra. Adelante, compañeros, hagamos esta campaña y saquemos a Cuba de esa lista infame. El pueblo de Cuba es el que padece las consecuencias de esta guerra desatada contra la Revolución Cubana, porque es el verdadero protagonista de lo que significa la Revolución, de lo que significan sus instituciones, de cómo procede ante el mundo, qué sentido de solidaridad tiene y cómo fuera de la retórica lo manifiesta con hechos. El imperialismo norteamericano tiene depositadas todas sus garras sobre todos los continentes. Dos siglos se cumplen este año de la famosa doctrina Monroe, de América para los americanos que ya se ha quedado bastante pequeña y es para los americanos todos los continentes y todos los países. Y tiene una especial espina clavada en la Revolución Cubana. A 90 millas de la costa que surja con esa fuerza y sobre todo con esa serie de principios y valores, no solamente ideológicos, no solamente teóricos, sino que se manifiesta en cada una de las actividades. Hay una praxis constante de la Revolución Cubana, de sus dirigentes, de su pueblo, recientemente manifestado incluso con una participación masiva en la elección de los diputados a la Asamblea Nacional, que tuvo el precedente anteriormente en el Código de Familias, que tuvo anteriormente el precedente en la votación ante la nueva Constitución Cubana, que es un ejemplo constante, constante, permanente, de cómo debe proceder un pueblo si quiere ser verdaderamente libre, soberano e independiente. Y es un problema para la Revolución Cubana, para todos los enemigos, que les molesta una distribución de la riqueza, una serie de valores totalmente diferentes, antagónicos a lo que nosotros tenemos, vivimos y como miembros de la OTAN, de alguna manera también ejecutamos. Eduardo relataba una serie de excepcionalidades, pero la cantidad de agresiones que ha sufrido el pueblo cubano, tras su decisiva participación no exclusiva, no exclusiva del ejército rebelde, sino acompañado por una vanguardia que estaba en todos los lugares, en todas las ciudades, en una organización precisa, combativa, cohesionada, coherente, y con los objetivos perseguidos. Es un mal ejemplo de todos los siglos que esta civilización, sobre todo en Europa, está desarrollando. Nosotros, los aquí presentes, nos encontramos con una obligación, una obligación moral de corresponder a un país que ha transformado su sociedad y que tiene la intención de ayudar a todos los pueblos a transformar. Cuba solamente tiene un ejército poderosísimo, el ejército de las batas blancas. Por cientos de miles de soldados, de enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, cirujanos, se cuenta su participación en las actividades en las zonas más recónditas del planeta donde no va nadie a asistirlos. Pero son sus valores que se muestran de manera destacada en sanidad, de manera destacada en educación, en cultura, en ocio, lo que verdaderamente hace libre, independiente y soberano y permitidme la reiteración de esos términos a ese pueblo. Cuba es un espejo, un espejo donde se tienen que mirar los pueblos. y nosotros desde nuestra posición hemos interpretado que tenemos que redoblar esfuerzos por seguir ganando batallas. Se ganó la batalla de los cinco, volvieron los cinco, regresó el niño Elian, trabajamos, trabajamos constantemente por eliminar el bloqueo y ahora añadimos un elemento pernicioso, agresivo, cruel, que mata, que mata como es la lista de patrocinadores de países patrocinadores del terrorismo. Esta lista nace en 1979, es un proyecto de Estados Unidos de las muchas cosas que se acometieron después de la derrota en Vietnam y forma parte de ese proceso de criminalización que es necesario para provocar las dos cosas que persigue el imperialismo, el aislamiento y para facilitar la agresión. De tal manera que no podemos entender esto como un acto de condena a un instrumento que no sea la propia propaganda criminalizadora que se utiliza habitualmente cuando se trata de agredir a alguien. Se utiliza esta lista porque no se conoce algo más grave que el terrorismo, que el terrorismo de Estado. Parece que ese es hasta este momento el límite de atrocidad que se le puede imponer a cualquier país o a cualquier organización. Cuba entra en 1982. En el 79 estaban Libia, Siria, Irak y Yemen del Sur. La historia de Libia la conocemos, un país que prácticamente ha dejado de existir. La historia de Irak también, totalmente arrasado. La historia de Siria que ha aguantado pero que, como sabéis, está sufriendo una penuria extrema, además de tener parte de su territorio ocupado. Y la del Yemen del Sur, que es un país menos conocido, pero hay que tener en cuenta que era el primer país socialista de África, la República Democrática del Yemen. Y, por lo tanto, totalmente enfrentada a los Estados Unidos. Y que, en este momento, no voy a hacer toda la historia de la República Democrática del Yemen, pero en este momento se encuentra inmersa en una guerra civil. Es decir, los que han sido colocados en esa lista siempre han pasado penurias atroces. Es decir, funcionó en buena medida esa calificación de país promotor del terrorismo. A lo largo de los años se incluyeron a Irán y a la República Democrática de Corea del Norte. Esa lista está promovida y desarrollada por la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de América. Es decir, no pertenece a nada que tenga que ver ni con Naciones Unidas ni con el derecho internacional ni tiene ningún reconocimiento que no sea de algunos estados afines al imperialismo norteamericano. Es decir, no tiene una base legal, no tiene una base jurídica, pero a Estados Unidos le permite dos cosas. Por un lado, conseguir abrir la puerta a una mayor cantidad de sanciones posibles y a un mayor aislamiento de los países. Bajo la acusación de Estado promotor del terrorismo, tengan o no pruebas, tengan o no motivos, eso no está fiscalizado por nadie, por lo tanto, es totalmente arbitraria a gusto de la Secretaría de Estados. Estados Unidos puede promover un número de sanciones prácticamente ilimitado en todos los campos, en el campo económico, en el campo financiero, en el campo jurídico, en el campo penal, contra los derechos de las personas, en fin, no deja nada que no pueda ser objeto de una sanción a partir de esa declaración. Por eso lo hace. Pero además hay otro motivo y es descalificar a esos países, deslegitimarlos en la comunidad internacional. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso le sale peor. No consigue todos aquellos adeptos que fueran capaces de firmar esa declaración junto con los Estados Unidos. Los casos más significativos por ejemplo son en Europa. En Europa los únicos estados que asumen esa calificación de los países que están en la lista son Polonia y por supuesto Letonia, Estonia y Lituania. Países que no solo tienen un sesgo claro pronazi sino que además están total y absolutamente supeditados a los Estados Unidos. La Unión Europea como conjunto de países no puede hacer ese tipo de asignaciones. De hecho, varios grupos propusieron la declaración de Rusia como estado promotor del terrorismo a partir de la guerra de Ucrania pero se han encontrado con que pueden hacer una declaración pero no la pueden hacer efectiva porque la propia legislación de la Unión Europea no permite que se produzcan daños en terceros países. como las sanciones son extraterritoriales quedarían afectados terceros países y por lo tanto la Unión Europea no puede oficialmente declararlos. Se está estudiando que la Unión Europea pueda resolver ese escollo, esa dificultad pero en este momento sigue sin resolverse. El porqué de la criminalización cuando un país se convierte en un objetivo en un objetivo del imperio necesita por un lado alguna excusa algún motivo pero además no se producen en general agresiones directas agresiones directas pueden ser la que hubo en Santo Domingo la que hubo en Panamá la que hubo en Guatemala en fin ha habido en Granada ha habido acciones directas sin más pero en la mayoría de los casos hay una fase de ablandamiento artillero. Ese ablandamiento artillero se produce por un lado con la criminalización de ese Estado intentando buscar todos aquellos elementos que lo puedan convertir en un criminal ante el resto de la comunidad y por otra parte permitir esas sanciones de las que hemos estado hablando para conseguir el mayor aislamiento posible de ese país. El objetivo es el aislamiento. Aislamiento para crear condiciones invivibles dentro de ese país y por lo tanto debilitarlo y evitar que pueda oponer resistencia o por lo menos aminorar al máximo posible esa resistencia. Ese proceso de criminalización y aislamiento son los dos elementos que intervienen en general sobre la tercera fase que es la agresión. Aunque ya en sí mismos son agresiones criminalizar es agredir, aislar es agredir, nos referimos a agresiones que tienden ya a la acción armada o a la ocupación de los países o a la promoción de levantamientos internos o guerras civiles. Esa es la tríada, esos son los tres elementos que en este momento configuran la agresión imperialista. Cuba lleva sometida a ese proceso desde el mismo día del triunfo de la revolución, ni más ni menos, desde ahí. La historia, claro, son 63 años y por lo tanto la cantidad de sucesos que se han producido ahí son enormes. Conocemos lo que significa el bloqueo, muchos de nosotros, todos nosotros estamos en la campaña contra el bloqueo y sabemos los efectos que tiene que son efectos demoledores en muchos aspectos. Pero no solo sufre el bloqueo en los términos que conocemos, ¿no? Surve además esa criminalización internacional y sufre por tanto también las agresiones que corresponden a ese aislamiento y a ese rechazo. Las leyes extraterritoriales permiten además que terceros países que no tienen nada que ver con esa bronca no puedan comerciar con Cuba, no puedan suministrar determinados equipos, etcétera, etcétera. Y lo mismo ocurre a las personas que tienen limitados sus movimientos dentro de los Estados Unidos. Hay que significar que esto que decíamos que era una norma absolutamente ilegítima y arbitraria ejercida unilateralmente de la que se buscan apoyos pero no se puede hacer nada más. la propia Unión Europea no reconoce ese término y lo hace porque en primer lugar reconoce y voy a leer explícitamente lo que dice la Unión Europea no existe una definición de terrorismo acordada internacionalmente y añade la ONU ha sido incapaz de adoptar una convención contra el terrorismo a pesar de tratar de hacerlo durante más de 60 años. Es decir se está utilizando además un término sobre el que no hay un acuerdo de cuándo uno es terrorista o por qué uno es terrorista. No existe tal acuerdo y no existe por la mera razón de que a Estados Unidos no le interesa. Si hubiera una definición clara de terrorismo tendría que atenerse a ella y Estados Unidos hace mucho tiempo que basa su política en hacer lo que quiere y lo que puede pero no otra cosa. no tiene nada que ver ni con el derecho internacional ni tiene nada que ver con la Carta de Naciones Unidas ni con ningún otro organismo internacional. Por eso en este último tiempo sobre todo desde la última cumbre de la OTAN en Madrid se está utilizando el término de un mundo basado en reglas. Nuestro presidente Pedro Sánchez repite constantemente este tema no, no es que tenemos que dirigirnos a un mundo basado en reglas claro pero ¿quién pone las reglas? ¿quién controla las reglas? ¿con qué normas jurídicas se basan? eso no nos lo van a decir nunca porque de lo que se trata es de dar paso a una arbitrariedad cada vez más amplia y que alcance mayores objetivos no está además este tema exento de terribles contradicciones una de las más significativas es el hecho de que desde 1992 la Asamblea General de Naciones Unidas Asamblea General de Naciones Unidas la asamblea más grande del mundo cada año aprueba una resolución que presenta Cuba denunciando la existencia del bloqueo alrededor de 190 países votan a favor de la resolución solo unos pocos dos tres votan en contra de la resolución el último año la última votación fueron los Estados Unidos Israel a la que se añadió Ucrania esto para que queden las cosas claras nadie es capaz de explicar por qué un país calificado como promotor del terrorismo recibe el apoyo de la inmensa mayoría de la práctica totalidad de las Naciones Unidas de los países de las Naciones Unidas nadie puede explicar eso porque no tiene explicación posible la única explicación es la que habíamos comentado antes es una estrategia de agresión es un paso más para abrir las agresiones frente a esa situación que nos cabe hacer nosotros entendemos que hay algo que defender hay algo que defender que es el antiterrorismo activo de la revolución cubana la revolución cubana ha suscrito 19 convenios internacionales contra el terrorismo la nación cubana jamás ha cometido ningún acto que pueda siquiera señalarse como terrorista la nación cubana se ha ocupado fundamentalmente de los derechos de las personas tiene como objetivo y pone en el centro de la revolución a las personas por lo tanto su extraordinario trabajo reconocido en todo el mundo es mejorar esas condiciones de vida de ahí sus logros en la salud en la educación en la asistencia pública y tantos y tantos otros capítulos pero no solo eso sino que además Cuba siempre ha sido un país enormemente solidario y no solo solidario sino internacionalista ha llevado a su gente a su mejor gente a todos los países para tratar epidemias para aminorar los efectos de las catástrofes para ayudar a todos los que lo necesitan sin pedirle ningún permiso a nadie pero tampoco sin someterse a una obligación con nadie lo hace porque entiende que el internacionalismo es la mejor manera de protegerse de ese aislamiento del que hemos hablado y por dejar bien sentado que el que tiene capacidad para ayudar debe hacerlo no debe dar lo que le sobra sino que tiene capacidad y debe hacerlo nosotros estamos ahí entendemos eso participamos de eso y por lo tanto nuestro esfuerzo debe de ir encaminado a tratar de amortiguar y si podemos eliminar ese tipo de criminalización la vista de países promotores del terrorismo por ilegal por ilegítima por arbitraria y por unilateral no debería de existir pero mucho menos debe de estar Cuba en ella ¿cómo trabajar frente a un objetivo de ese calibre? pues por un lado poniendo de manifiesto todo esto que os estamos diciendo hacer esto público hacerlo llegar hasta donde podamos señalando todos estos aspectos y por otro tratando de presionar de influir en aquellos acontecimientos en que ese tema puede ser abordado para que no se tomen decisiones que sigan apoyando e influyendo incluso ampliando la estrategia de Estados Unidos de criminalizar en mayor medida a los Estados que no les interesa nosotros decimos que Cuba es una espina clavada en el corazón de los Estados Unidos los Estados Unidos se juega mucho con Cuba se juega mucho porque supone para ellos un riesgo que Cuba que la revolución cubana siga teniendo una influencia importante en América Latina que sea una voz reconocible en el mundo que se han reconocido sus méritos que haya podido derrotarle no podemos olvidar que Estados Unidos salió derrotado del intento de invasión en Playa Girón eran los destructores norteamericanos los que estaban allí fueron las armas norteamericanas las que estaban allí fueron los asesores norteamericanos los que estaban allí y fueron derrotados y fueron derrotados no por un ejército poderosísimo fueron derrotados por el pueblo fundamentalmente y fueron derrotados por una estrategia militar como corresponde a la que era capaz de hacer Fidel Castro eso Estados Unidos no lo va a perdonar jamás ni lo va a permitir nunca no se atreve a dar un zarpazo definitivo sobre Cuba pero va a seguir intentando destruir la revolución y por lo tanto tiene que criminalizar en la mayor medida posible a la revolución cubana al estado cubano y al modo de vida y pensamiento cubano y es lo que hace y por eso está Cuba en la lista de países promotores del terrorismo y por eso Estados Unidos se ve forzado a hacer algo que es ilegal que es ilegítimo que es unilateral que es arbitrario y que no reconoce ningún derecho internacional cómo hacer llegar esa voz de la manera más amplia posible bien en esta ocasión y de cara a la cumbre que va a tener la CELAC con la Unión Europea una cumbre interesante porque no va a estar delante los Estados Unidos de tal manera que todas esas maniobras de extorsión de presión de chantaje de coacción le es más difícil de hacerla no está dentro de la reunión Estados Unidos además es consciente de que Occidente se ve cada vez más aislado frente a un mundo que emerge el último dato que podemos tener constancia es la reciente resolución en Naciones Unidas presentada por la Federación Rusa contra el fascismo y contra el nazismo una resolución que han apoyado 150 países y 50 han estado en contra Estados Unidos y Occidente el resto del mundo ha apoyado a Rusia en su declaración contra el nazismo y contra el fascismo ese dato es muy importante el mundo está cambiando y Estados Unidos ya no puede de una forma tan fácil decirle a los demás lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo entendemos que por eso es el momento de incidir más en esa dirección queremos reclutar 500 vídeos 500 vídeos que pueden ser de 10 15 segundos de 30 segundos como mucho 500 vídeos que expresen 500 opiniones de 500 personas a favor de Cuba por los logros y por su defensa por su independencia y por su soberanía vamos a dar publicidad a esta campaña vamos a pedir a todas las organizaciones del Estado que participen en ella y que a la gente con la que contactan a la gente a la que puedan llegar les permitan hacer un vídeo de unos segundos de tal manera que esa voz final por esto por su solidaridad por su internacionalismo por su educación por su soberanía por su independencia por lo que queramos estamos con Cuba o con Cuba simplemente de tal manera que se pueda poner de manifiesto que lo que a veces parece que somos pocos y que estamos aislados se convierte en una demostración de que somos más de que somos muchos y de que estamos organizados la campaña además contará con unos documentos que van a salir aproximadamente uno por semana a partir del primero de mayo donde vamos a ir desarrollando en una hoja no más para no ser pesados cada una de las ideas fuerza de esto que hemos estado comentando aquí esta tarde del por qué está Cuba del por qué Estados Unidos lleva a cabo esas listas de por qué es ilegal de por qué es ilegítimo y también de todos los logros que hacen deseable la defensa de la revolución cubana del por qué es ilegal de por qué de la revolución cubana en la revolución cubana